Así como lo hablamos en el video anterior, en este video te voy a mostrar exactamente cómo se ve toda esta infraestructura digital en la realidad, cómo se ve en Internet. Así que te voy a mostrar a través de nuestro programa de distribuidores de Alfa Legacy, es decir, de las personas que compran los productos de Alfa Legacy al por mayor y los comercializan en sus negocios, cómo es que nosotros estamos detrás con toda una estrategia previamente diseñada para que todas esas personas eleven su nivel de conciencia, sean más fieles a nuestra marca y nos encuentren en todos los canales que es el centro de este módulo. Así que bien, voy a mostrarte entonces de dónde sale el tráfico y algunos ejemplos de anuncios. Recuerda que existe una herramienta que es pública para todos los anunciantes de Internet que se llama Facebook Ads Library, que es la biblioteca de anuncios de Facebook. Acá vas a poder buscar a tus competidores, a tus influencers, a las marcas o personas con las cuales tú sientes aspiración para tomar como referente. Recuerda, no copiar es diferente a tomar como referente algunas marcas y pues esto es transparente. Te voy a mostrar entonces estos anuncios que hablamos acá, o sea, esta parte del tráfico, cómo se ve montada en realidad, cómo se ve montada en Internet. Entonces te voy a mostrar, aquí puedes ver algunos de los videos que publicitamos en los diferentes canales, en este caso Facebook e Instagram. Mira por ejemplo cómo se ve uno de los videos, ¿sí? Acá tienes en pantalla un video mío en la planta de producción donde yo le explico a las personas que para trabajar con productos de moda lo más importante es dar con el fabricante. Así que yo en este video, ¿qué hago? Lo que hago es que le empiezo a mostrar y empiezo a transportar a las personas a través de esos anuncios a nuestra empresa para que puedan ver nuestra planta de producción, para que puedan ver nuestros productos. Y pues como puedes ver, te invito a que entres, lo busques y veas cada uno de estos videos. Hay videos en la planta de producción, hay videos en la tienda donde nosotros exhibimos físicamente nuestros productos en la ciudad de Medellín. Y de esa manera lo que hacemos es convencer a las personas y los invitamos. Ojo, no los invitamos a que nos compren, los invitamos a que se registren en nuestra página. ¿Cuál página? Esta que está diseñada aquí en el plano, en la arquitectura que diseñamos juntos para llevar a las personas de un lugar a otro. ¿Esta primera etapa de tráfico queda clara, sí o no? Excelente. Si no, recuerda que puedes repetir el video una y otra vez o dejarnos tu comentario para respondértelo aquí abajo. Entonces, una vez las personas ven este anuncio, o sea, se ubican acá, esta flechita indica que eso significa que hicieron clic. Cuando esa persona hizo clic, ya se va a transportar a una página, que es exactamente esta. Mira que esta página tiene aquí dos líneas y un botón. Ignoremos lo que dice que es opt-in, que significa entra, ¿sí? En resumen, y vamos entonces a ir a esta página y mira que acá es donde se ve en realidad qué información tiene esa página. Lo primero que tiene es la identidad corporativa de nuestra marca, que en este caso está dirigida al programa de mayoristas de Alfa Legacy y tiene una promesa. Una promesa que con el tiempo va cambiando. Por ejemplo, una promesa puede ser genera ingresos adicionales comercializando los productos de Alfa Legacy. O puede tener promesas de temporada, como por ejemplo, Cyber Week para mayoristas del 11 al 16 de abril. En este caso, en el momento en el que estamos grabando este curso, estamos en abril y le estamos regalando a nuestros mayoristas por la compra de 12 unidades, la número 13 y el envío gratis en su compra. Sí, también le mostramos un poco acerca de los productos que manejamos, ya que este primer pantallazo que las personas ven es lo que va a tomar la decisión de que las personas cierren o necesiten más información o en su defecto, pues se registren, que es el objetivo de nuestra página. Aquí, miren los datos que le pedimos. Nombre, correo electrónico y WhatsApp. Va tomando sentido con respecto a este plano la información que te estoy compartiendo y vas viendo cómo se convierte y cómo pasa de ser arquitectura digital a infraestructura digital. ¿Cómo así que infraestructura digital? Pues algo que ya existe. Tú puedes jugar con diseños, con colores y para esto la herramienta Tripod es la solución perfecta para que puedas construir estas páginas o los también llamados embudos de venta. Sí, aquí en este caso, pues le pedimos que a dónde quiere que le enviemos los WhatsApp o perdón, el catálogo, si desea que se le enviemos a un correo electrónico o a su WhatsApp y pues le pedimos que acepte la política de tratamientos y datos. Bien, ¿qué más información tenemos acá? Tenemos una previsualización de los productos que la marca comercializa. Tenemos también gatillos mentales donde le decimos a nuestros distribuidores que no solamente tenemos estos productos, sino también más de 40 referencias nuevas cada mes. Le mostramos un poquito de los tipos de productos que manejamos y además de eso les entregamos una serie de bonus o una serie de elementos que van anexos a la compra del producto para comercializar. Por ejemplo, las personas que compran al por mayor en Alfa Legacy tienen acceso gratis al programa de puntos Alfa, ¿cierto? Donde por comprar al por mayor pueden ganar premios hasta por un millón doscientos mil pesos en efectivo, donde cuentan con el beneficio de cambios gratis, donde cuentan con tarifas especiales al por mayor a partir de seis unidades, donde van a tener acceso a una comunidad privada, donde van a tener todos los días catálogos digitales, donde van a tener imágenes para sus redes sociales, asesores personalizados y al final lo que hacemos es empaquetar todo para que se vea como un gran producto y una gran experiencia a la hora de convertirse en un distribuidor. Y de nuevo lo que hacemos es que le entregamos ¿qué? El formulario. Así es, para pedir su información. Ahora bien, David, espérate que me explicaste un montón de cosas y pues quiero saber entonces dónde nos quedamos. Nos quedamos acá en la página. Se viene ya entonces nuestra primera conversión, que es el registro. Hay personas que vienen tan convencidas desde el anuncio que lo primero que van a hacer es entrar, dejar sus datos, hundir el botón e irse derecho a hablar contigo o a tu e-commerce, como te lo mostraba en el mapa. O pues en su defecto esas personas van a hacer scroll. Por eso es tan importante que cada uno de los elementos que pones en esta página, que mira que es netamente informativa, aquí tú no puedes comprar, aquí tú no puedes conocer nuestra historia, aquí tú no puedes ver si eres otro tipo de cliente. Por ejemplo, el cliente que compra el clásico Pack 4 3 de Alfa Legacy, no. Acá te estoy hablando de una información específica que está conectada y directamente relacionada con la información que te estoy entregando en el anuncio. ¿Sí? Por eso es tan importante. Hay marcas que llegan y mandan a sus clientes después de sus anuncios a la misma parte. Y por ejemplo, ofrecen zapatos, camisas y gorras. Y entonces hacen un anuncio de zapatos, pero cuando la persona hace clic interesada en los zapatos, termina en una página que tiene cientos de miles de productos diferentes y como que la atención comienza a dispersarse. ¿Sí? Entonces yo voy a dejar por acá mi nombre. En este caso voy a escribir un correo electrónico y voy a dejar un número de teléfono aceptando las políticas de privacidad y le voy a dar clic en ver catálogo, que es lo que le dije a la persona en el anuncio. Miren que qué pasa. Inmediatamente lo que hace es que me va a enviar a WhatsApp con un identificador de campaña que dice Hola Alfa Legacy, estoy listo para hacer mi primer pedido mayorista. En este caso, ¿qué significa? Que cuando la persona se registró en la página, lo que hicimos fue enviarlo para acá. ¿Cierto? Lo enviamos a WhatsApp. ¿Y qué pasa? Acá ya está nuestro equipo del chat center para recibir ese primer impacto. para recibir a las personas que se registran después de haber visto un anuncio y que inmediatamente va a llegar una persona que está altamente capacitada, que tiene toda la información y te va a decir Hola, ¿cómo estás? Quiero presentarte en nuestro portafolio de productos y servicios. Gracias por registrarte en nuestra página web. Estas son las ofertas que tenemos y comienza el proceso comercial. Recuerda que este botón de la página web, ven, regresemos a esa página. Este botón, tú puedes decidir desde el constructor de páginas web, Tripod, puedes decidir a dónde lo quieres llevar. Tú lo puedes llevar a tu comercio electrónico en Shopify, como lo muestra aquí el plano. Tú lo puedes llevar a WhatsApp, como lo muestra el ejemplo real, y así finalmente cerrar la venta. Hay algo súper brutal y es que no solamente paralelo a la venta, mientras ya sea la página web hace el trabajo comercial o de automatización o el asesor del chat center, o como lo conocemos en el mundo digital, el chatero le responde y lo asesora, pues nosotros desde marketing no le entregamos el lead o el cliente potencial a comercial y le decimos, mire, ahí alguien se registró, mire a ver si le vende y si no le compra, pues no importa. No, lo que nosotros hacemos es que a través de los dos variantes que les acabo de explicar, que es el SMS y el correo electrónico, empezamos a hacer un seguimiento automatizado y programado a las personas. ¿Cómo así, David? Muéstrame, por favor, cómo se ve un correo electrónico de esos de los que me estás hablando. Entonces, una vez esa persona se registra, no importa si esa persona compró, no importa si esa persona no compró, esa persona comienza a recibir en su correo electrónico, comienza a recibir de forma automática, tú lo dejas programado, tú haces el trabajo una vez y todas y cada una de las personas que pasan por esa página de registro, pues van a recibir la misma información. Por ejemplo, vamos a abrir un correo. Entonces, te tenemos una súper invitación. A partir de este momento vas a poder disfrutar de los nuevos contenidos divertidos y este botón lo que hace es que inmediatamente te lleva a nuestra cuenta de TikTok, en nuestra cuesta de Alfa Legacy, en TikTok. O, por ejemplo, tenemos otro correo electrónico. Tenemos un correo electrónico que lo que hace es que le compartamos más información, elevemos el nivel de conciencia. Por ejemplo, mira el asunto de este correo, dice, suena bien, me compartes fotos de los productos que vendes. Entonces, lo que hacemos es que le decimos que queremos compartirle fotos y videos, que queremos que él conozca más de nuestro contenido y nos lo llevamos a Instagram. Ahora bien, yo te voy a hacer una pregunta para saber si todo esto está quedando claro. Si en este correo electrónico yo te invité a que fueras a una de nuestras redes sociales, ¿en cuál de estos tres correos electrónicos que utilizamos como ejemplo te ubicas? ¿Cierto que te ubicas acá, en este tercer correo electrónico? Mira la prueba real de que tú te puedes llevar a esas personas donde sea que tú quieras. Te lo puedes llevar a TikTok, te lo puedes llevar a Instagram. Por ejemplo, puedes tener también ofertas de temporada, como por ejemplo el amor y la amistad, donde no necesariamente te lo vas a llevar a un lugar, sino que le vas a desear un feliz día, le vas a agradecer por hacer parte de nuestra comunidad y tú vas a empezar a elevar ese nivel de conciencia. Mira, por ejemplo, otras como, aquí está, este era el que yo te quería mostrar. Mira, por ejemplo, testimonios. ¿Tú cómo haces para elevar el nivel de conciencia? Tú puedes poner en la automatización de correos electrónicos, puedes poner testimonios, pantallazos, capturas de pantalla, para que puedas enviar a las personas, en este caso, por ejemplo, hacer pedidos por WhatsApp. Si nos ubicamos acá, entonces puedes darte cuenta de que ese correo lo envió al chat center de nuestro equipo de trabajo. Así que entonces, espero que te haya quedado supremamente claro toda la información que te acabo de compartir de una manera rápida y expresa para que así puedas construir tu propio sistema de marketing. Así que nos vemos entonces en el siguiente video y gracias por estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!